...que han construido los presidentes de México. Bueno, ¿qué tal si recordamos hoy a la famosa Estela de Luz? Mejor conocida como la Sovicrema. Vamos con Ashlyn Cosbert. La Estela de Luz, un monumento construido en la Ciudad de México durante el sexenio de Felipe Calderón, ha sido calificado por muchos ciudadanos como el monumento a la corrupción, debido a su alto costo y poca transparencia. Instalada alrededor del emblemático Bosque de Chapultepec en la avenida Paseo de la Reforma, la conocida popularmente como Sovicrema, se planeó para conmemorar los 200 años del inicio de la independencia de México. Supuestamente estaría lista en septiembre de 2010, pero eso no ocurrió. Se inauguró 16 meses después, en enero de 2012. La Estela de Luz es un sentido homenaje de los mexicanos de hoy a los héroes que en los últimos dos siglos han forjado a esta gran nación, a quienes nos dieron patria y libertad, a Morelos, a Hidalgo, a Allende, a Guerrero, a toda una generación de insurgentes que se lanzó con valentía para romper las cadenas de la servidumbre y de la esclavitud. Es una forma también de agradecer y de sentirnos orgullosos de quienes defendieron a la República con patriotismo durante las intervenciones extranjeras del siglo XIX, de a toda una generación de revolucionarios que lucharon por la democracia y por los derechos sociales de los mexicanos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la Estela de Luz costó 192% más de lo programado, pues pasó de 393 millones de pesos a 1,146 millones de pesos. La empresa encargada de construir la Estela de Luz fue una filial de petróleos mexicanos llamada IEEE Servicios SADCB, cuyo director en el momento de la encomienda era Agustín Castro Benítez. Se acusó que desde dicha empresa se gastaba 747 mil pesos mensuales en la compra de recursos que no estaban relacionados con la edificación de la Estela de Luz, como vehículos e incluso mobiliario y adaptación de su oficina a través de contratar una empresa llamada Muebles de Marca. En agosto de 2010, el funcionario tuvo que dejar el cargo porque le resultó imposible entregar el trabajo que se había acordado. Y un año después, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 12 años debido a irregularidades en la obra. El propio Castro Benítez llegó a declarar en reuniones de trabajo que el expresidente Felipe Calderón lo había designado con la encomienda de llevar a cabo la licitación de la Estela de Luz y que era a la oficina de presidencia de la república a la que tenía que reportar sus actos y decisiones. Se denunció que todo estaba planeado y de acuerdo con lo que siempre manifestaba Agustín Castro Benítez, dicha planeación venía desde la oficina de la presidencia. Enterado de todo ello, el expresidente Felipe Calderón. A partir de hoy, la Estela de Luz está llamada a iluminar el siglo XXI mexicano. Y más allá de las naturales controversias que este tipo de obras naturalmente suelen generar, será un ícono de nuestra ciudad capital. La Estela de Luz le otorgará un mayor esplendor al Paseo de la Reforma, una avenida que ha sido testigo de sucesos de la mayor importancia histórica en el México independiente. Para la octava, Aislinn Cosbert.